hola muy buenos días sean bienvenidos a mi canal bueno voy a hacer una prueba real en una casa estoy trabajando con mi begómetro o medio de legislación si acá tengo un tablero un tablero seccional es muy simple no tiene nada tiene un diferencial en otro lado pero lo tiene circuito de toma circuito de iluminación tengo mi puesta tierra está hecho todo con un caño de hierro y no se puede ver algo de ahí por ejemplo no sé luego un caño de hierro pintado de hierros en este caso entonces voy a hacer una previsión de los circuitos que están así entonces para hacer la relación lo que yo hice en los tornillos se puede apreciar en los tornillos conecte el cable que esa tierra si lo dicen todos también lo ven acá lo junté a lo que es el cable a tierra así para que para que todos los caños que también están están conectados en las cajas a tierra pero igual que por las dudas para hacer una prueba lo más real posible sí entonces qué hacemos tengo acá instrumentos donde voy a usar en el negro que es el común el cocodrilo y lo voy a tomar de respuesta tierra ahí lo ponemos así por seguridad importante siempre para trabajar con este tipo de instrumentos se trabaja sin tensión en la salida acá puede de tensión no hay problema pero acá no tiene nada de tensión cero y porque esto va a inyectar en este caso 500 volt en continuo y estamos acá puede ver una explosión que hacemos ahora vamos a repito sin tensión vamos a con el otro cable el rojo que está conectado en este caso en la salida que tiene que tiene dos en este caso común y la salida de voltaje de rojo vamos a ir probando polo 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 en este caso esto es monofásico así vamos a tomar una referencia de la tierra si no tuviéramos tierra es una casa vieja lo que se puede hacer es este cocodrilo si este cabiente fuera de metal se pone acá por ejemplo sí o si fuera una caja de paz o lo que sea va a ayudar un poco para tomar un valor si que hacemos ahora nuestro aparato lo aprendemos perdón lo aprendemos la pelilla lo ponemos en 500 volt 2000 megón en la escala así ustedes lo presionan bien bueno ahí se puede ver si bueno vamos a probar polo por polo inyectamos ya se va a descala quiere decir que este polo está perfecto se llaman polos porque cada cada salida de térmica está dividido en polos pero en realidad es fácil neutro vamos a probar el neutro en línea tomas lo mismo 530 volt se fue a 78 después subió a uno quiere decir que se fue de escala es mayor a 200 megón que es un montón vamos el iluminación bien subiendo y viene pero bueno después lo que está conectado está perfecta la instalación ningún problema se recuerden que arriba de 5 megón esta instalación aceptable superior a eso cuanto más grande es el valor mejor por ejemplo acá el máximo 200 así que si se va de 200 queda uno vamos a probar el último miren va subiendo va subiendo va subiendo y esto vamos a cortar ahí llegó a ciento y pico iba a seguir subiendo quiere decir que esta instalación está perfecta en muchas dudas con el vídeo anterior un vídeo anterior explicando bien cómo funciona esto si lo quieres quienes saben cómo funciona vean el vídeo anterior y listo bueno esto por ahora muchas gracias hasta la próxima